Perdón, me equivoqué de la oficina. No, esta es tu oficina. Pasá, pasá, pasá. ¿Sí? Sé que, bueno, que querés ir a parte de las cosas. Estoy abriendo las oficinas. No te preocupes, me arreglo solo. Bueno, como quieras. A partir de ahora no quiero que nadie entre a la oficina sin mi permiso. ¡Epa! O sea, ¿vas a desconfiar de tu primo? ¿Primo o amigo? El primer motivo ya me lo diste. ¿Lo decís por Romina? Yo le voy a decir cuál es mi apellido. Pero como dice mi viejo, las cosas a su tiempo. ¿A su tiempo? Está bien. Cuanto más temprano aclares lo del apellido, menos mentiroso me vas a parecer. Está bien. Sí. Porque a mí tampoco me gustan las personas que juegan a dos puntas. ¿Eh? Yo igual con vos me quedo tranquilo porque sé que sos un tipo leal. ¿No, primo? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!